Prometer un mundo sin utopías es una promesa utopista, es un utopismo nefasto. El problema es cómo relacionarse con lo utópico, no botar las utopías, sino tener una relación crítica con el mundo utópico en sus varias formas y sus varias apariencias que aparecen. Ahora, en cuanto que el otro es transformado en un malo, que es malo porque es malo. No por error. El tierra es malo y por eso es malo. Entonces se transforma en un ser humano, ya vimos, con reagan, un cáncer, algo por extirpar. Y aparece la figura del otro como figura por extirpar. Cuando las grandes fuerzas se mueven en el mundo, aprendemos que somos espíritas, no animales. Y dijo que hay algo que pasa en tiempo y espacio, y fuera de tiempo y espacio. Que, si nos gusta o no, se llama duty. Nosotros y yo tenemos un encuentro con el destino. Nosotros preservaremos para nuestros hijos la última esperanza de los hombres en el mundo, o los sentiremos a tomar el último paso en mil años de oscuridad. Reagan era un gran mitólogo. Él sabía hacer mitos y manipular mitos. Porque Reagan vino con un dualismo. Que era el reino del mal y la ciudad que brilla en la montaña. Y eso era Estados Unidos. Era la luz y la tiniebla. La luz que brilla sobre la montaña. En Estados Unidos tiene ya su propia historia. Ya los primeros inmigrantes usaron esta imagen. Es una alusión al apocalipsis. Y Reagan tenía muchas raíces en el fundamentalismo apocalíptico. Que había surgido en Estados Unidos y que se había hecho muy fuerte en los años 70. Y en el centro del apocalipsis, digamos, la traición popular, pone el milenio. El reino de mil años. Pero el reino de los mil años, en una larga tradición, es la utopía. Se puede decir, muchas de las grandes utopías de la modernidad. Inclusive el anarquismo, el comunismo. Son mitos de secularizaciones. De este mito. Entonces, cuando Reagan ahora lo aplica a Estados Unidos, lo que él dice, el cielo y la tierra, eso es Estados Unidos. La guerra fría, en sus mitos y sus ideologías, tiene un centro. Y este centro es el antiutopismo. Es el pensamiento antiutópico. Eso crea Cal Popo. Cal Popo lo crea con su libro sobre la sociedad abierta y sus enemigos. Y él tiene una frase central que pasa por todo este tiempo. Y que es, quien quiere el cielo en la tierra, produce el infierno de la tierra. Entonces, el pecado original, digamos, de la guerra, de este momento, es tener utopía. La utopía como lo nefasto es la utopía del comunismo, que es anarquismo, comunismo. Una gran utopía que nace a partir del siglo XVIII, XIX y que es parte de la modernidad. Sin embargo, ha aparecido en la Unión Soviética una determinada manera de interpretarla. Y Popo lo aprovecha, como toda la derecha ya desde la Primera Guerra Mundial, lo aprovecha para declarar al otro utopista. Cuando Popo hace eso, da una estructura mítica a la Guerra Fría de parte de Estados Unidos. Y penetra por todos lados. Y hay una cosa que ahí se escapa completamente, es la vigencia de utopías de parte de los conservadores, de parte de la derecha. Y especialmente la gran utopía del mercado. No la mencionan, nunca hablan de ella. La utopía del mercado que dice, el mercado tiene una mano invisible que lo corrige automáticamente por una auto organización del mercado. Pero el mercado lleva al cielo, si quieren, lleva a los límites del reino de Dios. Como después el presidente del Fondo Monetario, Camp de Sud, lo expresaba. Este anti-utopismo pierde mucho de su vigencia con la estrategia de globalización y con el gobierno de Reagan. Y está enfrentado al reino del mal. Y el reino del mal está centrado en Moscú, pero la tentación del reino del mal está en cada uno. Y la tentación que viene del reino del mal es intervenir los mercados, controlar los mercados. Y como en los mercados está el poder, controlar el poder. La democracia entonces es transformado cada vez más en pantalla. Porque el gran poder la puede manipular. Por eso el lenguaje de Reagan empieza a ser el lenguaje del cáncer. Lo que peligra al milenio, que está concentrado en Estados Unidos y en el mercado, lo que lo amenaza es cáncer. Y cuando se hace el golpe militar en Chile, se dice que se trata de comunismo y comunismo es un cáncer, es una enfermedad. Eso es algo por extirpar. Cácer. 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 Un horror que nunca ha stoppedado. Más la vida ha sobrevivido todo tipo de malas y desastres, pero ¿cómo sobrevive el Comunismo? Cuando una enfermedad como el Comunismo se mantiene como se ha por medio de un centenario o más, es bueno ahora y luego de ser recordado de lo que realmente es vicioso. Fíjese, yo creo que la teoría del totalitarismo, que me parece la única que realmente tiene valor, es la de Hannah Arendt. Después se hizo esto, lo que pasó en el periodo de Reagan, ¿no? Lo definen por un terrorismo del Estado que se irracionaliza y al cual todo el mundo potencialmente está expuesto, aunque determinados grupos no. es una orientación terrorista del Estado en contra de toda vitalidad de los movimientos populares, del pueblo de paz, etc. Por eso Hannah Arendt, en uno de los prólogos de su libro sobre el totalitarismo, interpreta el macartismo en Estados Unidos de su tiempo como un camino hacia el totalitarismo. Y ella insiste mucho que haya partido único o planificación económica no hace el totalitarismo. Claro, Reagan necesita al revés, ¿no? Totalitarismo es planificación económica, es intervención en el mercado, totalitarismo es partido único, etc. Ellos lo necesitaban por razones políticas ideológicas y entonces hablaron de autoritarismo. Bueno, lo otro es, es lo que ya en Alemania se discutió en los años 20 y que volvió, que hoy vuelve a discutirse, el problema del Estado de excepción, ¿no? El Estado de excepción, un Estado que se pone terrorista en nombre de la ley para recuperar la ley. Es la ley para imponerse, necesita eliminar todo movimiento democrático auténtico en la población. Tiene que transformar la población en una población obediente a las leyes vigentes sin reserva, lo que hoy se llama capital humano, human capital. Y en cuanto que se va hacia eso, se necesita por lo menos un periodo de terrorismo del Estado totalitario para volver a instalar la ley en toda su crudeza. No, yo soy alemán y nací en Alemania, estudié en Alemania. Cuando terminé mis estudios, yo tenía ganas de salir de Alemania, por razones, mira, no políticas, sino de gusto personal. Sobre todo quería vivir en un país más caliente, no estos inviernos duros, etc. Yo vengo de una familia muy conservadora, por un lado, y por supuesto muy religiosa como conservadora. Y tenía cercanía con la democracia cristiana de aquel tiempo, que ha sido muy diferente de la de hoy. Y me ofrecieron ir a Chile. No sabía mucho de Chile. Pero acepté enseguida, porque me interesaba un país con movimientos sociales, políticos, muy interesantes. Y en 63, yo llegué a Chile y me quedé hasta 73. Chile se transformó en el centro también cultural de América Latina y vinieron muchos emigrantes de otros países que vivieron bajo dictaduras militares. Entonces se formó ahí una concentración intelectual, cultural inaudita. Sin embargo, ahí vino la intervención de Estados Unidos en apoyo de la oposición interna. Que la oposición interna era una derecha cada vez más extrema. Y que sola no podría haber surgido con gran poder, porque el gobierno Allende era muy popular. Es casualidad que hay dos 11 de septiembre. El de 73 y el de 2001. Pero a la vez tiene un carácter simbólico. Fíjese, el 11 de septiembre, justificado por estas nuevas ideologías de la derecha, empezó, de hecho, con el período de la estrategia de globalización. No se llamaba globalización en este tiempo. Pero era la estrategia que todavía nos domina. La subida al poder del mercado. Mercado y nada más que mercado, entregar la vida humana al mercado. Yo creo, si queremos saber cuándo empieza, tenemos el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Tenemos un grupo de economistas de tipo neoliberal y que se pudo imponer con esta estrategia. Y que el objetivo es valioso, y que se mueran. Y que se mueran. Si mueran. Y que se mueran, ¿no? Si mueran, ¿cómo se mueran los objetivos? El único que se mueran los objetivos. El único que se mueran es, en mi opinión, es por voluntario cooperativo. Y que creo que hay una base de una base de sucesión de base de la social seguridad y mejoras medidas, y que es la falla, este es el punto de la falla, that it is feasible and possible to do good with other people's money. Now, you see, that view has two flaws. If I'm going to do good with other people's money, I first have to take it away from them. That means that the welfare state philosophy of doing good with other people's money, at its very bottom, is a philosophy of violence and coercion. It's against freedom, because I have to use force to get the money. Well, you know, there's a Chilean election. There's a election. It's not a election. It shows how crooked, you know. Well, I think he's fixed it, too. You know, but he has to decide because it's not a need. He's playing smart. He controls all the need. Oh, yeah, yeah, yeah. He's got the best. I got it. There's no press. There's no opposition press. I got it. You, 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 your way ahead, I didn't realize that. Of course, of course, it's a fashion student. And the rest of the ring of the Catholics is distinguished from him only because they're Catholics. Listen, and, uh, you, I have decided to, you give us a plan, we'll carry on. So, uh, don't worry, this is, uh, this is one where I knew he would do it. And, uh, we're trying to play it very complicated, but I, uh, I have decided we were going to get out of the end of the book. All of your own children can come in the next. Okay? All right. I went down to Chile and spent five days giving a series of lectures on Chilean problem, and particularly the problem of inflation and how they should proceed to do something about it. Here was the first case in which you had a movement toward communism, which was replaced by a movement toward free markets. The Chilean economy did very well, but more important, in the end, the Chilean military junta was replaced by a democratic society. The free market did work their way in bringing about a free society. It was a concerted effort to tar and feather me at the Nobel ceremonies in Stockholm. I was subject to abuse in the sense that there were, uh, large demonstrations against me. in the current society. So there was a lot of people here that were not the most part of the world. So I mean, in the past, I mean, I won't be aessly. We never saw a lot of people here. But the limit on a world. We never saw a lot of people. We never saw a lot of people here. Si uno quiere explicar que Allende gana las elecciones, hay que mencionar la gran participación que tenían los grupos cristianos, de la teología de liberación que se desarrolló sobre todo en estos años 60 para seguir después y hasta hoy. Es decir, el cristianismo se dividió. La fuerza de esta teología de liberación y de los grupos de base, que con mucha vitalidad se presentaba, es parte de la dinámica del movimiento de Allende. Pero en cuanto que se polarizó el país y aparece ahí entonces una teología muy cercana muchas veces con el Opus Dei, que desarrolla una agresividad muy especial, una agresividad que mucho se ha jugado en el pasado, del cristianismo, que es la agresividad que se fomenta al declarar al otro crucificador de Cristo. La propaganda de la crucificación de Cristo por la unidad popular era una propaganda sumamente amplia. Y cuando hay estos problemas de la revolución popular, en el ámbito cristiano tradicional aparece, son crucificadores, son como las masas pretendidamente en Jerusalén hace dos mil años que dijeron crucificando. Esto surge en el siglo III-IV cuando el cristianismo, se dice siempre que el imperio es cristianizado, de hecho es al revés, el cristianismo es imperializado. Y ahí aparece este dualismo en el interior del cristianismo, que hoy es entre este cristianismo conservador, anticrucificador, que siempre tiene sus crucificadores, y la teología de liberación. ¿Latin America? ¿Por qué no explica Latino America? Porque en Latino America en los 80's y 90's, la iglesia de la iglesia, la iglesia de la iglesia, que realmente era lo que ellos usaban a poder hacer esto realmente take off. Esto es probablemente el más sucesivo de liberación de la iglesia, correcto? Sí. Sí. One of the odd infiltrations of Marxist thought and theology happened in Central and South America, right in the church, and it was really the fantastic work of the current pope, who actually rooted out liberation theology from that region, and that's something we talk about at the Acton Institute all the time. That's a very good resource for that. Ok, so Ratzinger, he was the prefect of the congregation in 1981, he said that liberation theology movement, he saw it sweeping across, he said, and I quote, it is a fundamental threat to the faith of the church. Hay una teología de la liberación, que en esta forma surgió en los años 60, 50, 60, y tenía una clave, que era lo que llamaron la opción por los pobres. Oh, citando a San Pablo, ¿no? Los elegidos de Dios son los plebeyos y los despreciados, ¿no? Ya en San Pablo tenemos eso, pero la recuperó la teología de liberación y puso eso en el centro. No. También tiene eso el sentido, no hay igualdad real entre los humanos sin opción por los pobres. Si Dios es el Dios de todos, tiene que tener la opción por los pobres. Si no lo tiene, es el Dios de los ricos y no es el Dios de todos, ¿no? Eso es central en la visión de la teología de la liberación. Y ahí ver el sistema capitalista, o es el sistema capitalista, es visto como un sistema destructor de las relaciones humanas, de explotación, de producción, de pobreza. Cuando más riqueza produce más pobres, produce a la vez. Y otra dimensión es la responsabilidad para el otro, siempre visto a partir del pobre. Dejar morir es matar. Tomamos eso en relación a los países completamente marginados. Dejar morir es matar. Y entonces tenemos un sistema que mata al dejar morir. No, eso es como teología de liberación. Y siempre ahí vino el reproche. No sé por qué es reproche. Que la teología de la liberación toma muchas ideas de Marx y del pensamiento de Marx, sobre todo el pensamiento de Marx. Es algo curioso. El gran pensador del humanismo y de la justicia, de la modernidad, se llama Marx. Eso es Marx. Es el hombre que promueve un humanismo profundo y real. Para ser humano hay que hacer estructuras que son compatibles con una vida humana. Y entonces hay que cambiarlas. El gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, acompañado de su comitiva. Memoria de la liberación Ymar Römer Ymar Römer Ymar Römer enfrentarlo. Y efectivamente, eso en un tiempo, ya antes empezaba y después, en el cual había una sistemática persecución de los cristianos por el cristianismo, de la manera más brutal. Si quieren compararlo con la persecución de los cristianos del primero y segundo siglo, van a entenderlo enseguida que es del mismo tipo. Aquí estamos en el DEI, Departamento Ecoménico de Investigaciones. Eso fue fundado en 1976 aquí en San José, Costa Rica, básicamente con tres personas que habían venido de Chile después del golpe militar. Eran Hugo Asman, Pablo Richard y yo también. Y para entender lo que era nuestro proyecto y que después lo hicimos, una pequeña reflexión sobre lo que pasó en Chile puede ser interesante. Ahí, durante, un poco antes de las elecciones en las cuales salió Allende en 1970 de presidente, en el Centro Jesuita de Santiago de Chile, Belamino, Belamino, Centro Belamino, se llamaba. Ahí se empezó con el tipo de cursos que después lo recuperamos aquí. Eran cursos para gente que venía de la tradición cristiana, pero en participación con la lucha de los movimientos populares que apareció, que era muy fuerte en este tiempo en América Latina. Y en las cuales las comunidades de base, comunidades cristianas de base, jugaron un gran papel, son comunidades que muchas veces se desarrollan a partir de parroquias, pero que unen gente que está en estos movimientos populares y para la reflexión de sus problemas, pero también la reflexión teológica. Y en estas comunidades jugó un gran papel la teología de la liberación que estaba desarrollándose. Después del golpe militar, todos, hay muchos que teníamos que salir, yo también, pero también los otros dos que aquí después participaron en el T. Y yo fui después primero a Alemania, pero en 76 volví a América Latina y esta vez a Costa Rica. fundamos una editorial pequeñita y que era para trabajar, tener elementos teóricos para trabajar en las comunidades de base, en los movimientos populares, etc. Es siempre muy difícil mantener un centro de este tipo porque cada vez menos se considera importante la reflexión, inclusive teórica, sobre la praxis, de política, religiosa, etc. se quiere más bien capacitación. Y nosotros no nos dedicamos gran cosa a la capacitación, sino a la formación de una reflexión. y que para nosotros necesariamente implicaba la reflexión teológica. Pero no es un centro de teología, es un centro de análisis de la realidad, sabiendo que lo teológico y religioso es una parte básica de la comprensión de la realidad. Gracias. 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 La teología de liberación que responde a este profundo nihilismo de nuestro sistema y que no es un nihilismo de Estados Unidos, de Europa o de China, etc. Es de todos. Hay un vaciamiento. ¿Sabemos ya las tasas de crecimiento que se excede con la idea de un progreso infinito? Es vacío. Todo es vacío, ¿no? Nosotros tenemos más bien una tradición, sobre todo a partir de la ilustración del siglo jefe de reducir la racionalidad a una racionalidad de cálculo medio fin, de cálculo de intereses particulares, de cálculo de objetivos parciales, etc. Entonces eliminamos lo que para la religión siempre es algo básico y ni en los fundamentalismos desaparece completamente que de una referencia a la convivencia. Es decir, a la vida y la vida siempre es una vida en común. Nosotros hemos destruido eso y entonces no podemos tampoco bien analizar la religión porque siempre tiene esta dimensión. Y de esta dimensión de la convivencialidad viene la teología de Librosa. Y ahí vienen también las armas ideológicas de la muerte. Es decir, religión, religiones también pueden ser secular, etc., ideologías que se basan en la afirmación de la muerte, del otro. Algo muy vinculado con nuestra ideología de la competencia. Yo vivo si te mato o si te derroto, si te puedo marginar. Yo quiero ser el que vive y la manera de hacerlo es impedirte a ti que tú vivas como yo. Es la racionalidad occidental que es fatal y que está llevando al suicidio colectivo con presentación de grandes éxitos, cuya otra cara es la muerte, inclusive del planeta. Y ahí entonces tomar la religión de por sí como un enemigo reviva siempre que no se ha entendido lo que es el ámbito religioso, que es un ámbito de conflicto. Las religiones no son homogéneas. Por eso, y en el cristianismo es más evidente, ¿no? Es siempre ortodoxia y herejía, ¿no? La herejía muchas veces se queda en la iglesia, pero está tratado como secundaria, etc. El más grande santo de nuestra historia, yo creo que es San Francisco, siempre era sospechoso de herejía. Y yo tuve suerte que no haya sido acusado de herejía. Y ahí la rebelión, la herejía, etc., es la fuente de la vida. Ustedes lo ven con la teología de liberación, yo creo que es una teología sumamente, es grandiosa. Pero en todas partes aparece como la gran herejía. Que aparezca como la gran herejía es más bien la prueba que está muy buena. Todos los grandes movimientos fueron herejes. Yo mencioné el franciscano, hasta de los domínicos, Tomás de Aquino, siempre estaba en peligro de ser llevado como hereje. Por todos lados, los grandes movimientos son herejes. El propio cristianismo es herejía, judaís. Entonces, ver la religión como tal fenómeno. La utopía de la izquierda, que la tenía de Marx y que todavía estaba hasta cierto grado presente en el caso de Chile, era la utopía de un socialismo, de una solución definitiva de los problemas humanos. Entonces, como un humanismo socialismo definitivo. Y eso se expresó que se esperaba que va a desaparecer el Estado, va a desaparecer el dinero, sobre todo, y el mercado. Entonces, cómo solucionar los problemas del mercado, hacer desaparecer el mercado. Cómo solucionar los problemas del Estado, hacer desaparecer el Estado. Una argumentación que la derecha, en cuanto al Estado, compartió. Reagan, en su campaña electoral, decía, no tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema. Ese es típico de un pensamiento utópico sin crítica. Y aparece en la derecha y en la izquierda, que no se concentran solamente en eso. Pero esto era, a la vez, el tiempo en el cual se veía un cambio de la sociedad, que es necesario. No puede ser un cambio total. No puede ser la realización, si lo quieren en términos teológicos, del reino de Dios. Tampoco la realización de un humanismo perfecto. Y, para verlo por la derecha, tampoco la solución de un mercado perfecto, con mano invisible. La relación con la institución tiene que ser una relación crítica, pero no de destrucción del otro polo. Eso en la izquierda no era muy claro. Entonces, no supo bien definir el rol del Estado ni del mercado. Como hoy, la derecha, con sus utopías, tampoco sabe definir el rol que juega. Solamente la derecha es mercado total. Y en la izquierda, en el tiempo, ya, progresivamente del stalinismo, era Estado total. Pero, escogiendo entre Estado total y mercado total, ¿qué vas a escoger? Da lo mismo. Hay una coincidencia opositora que ha aparecido. Eso llevó a esta discusión por la crítica de la razón utópica. Las utopías no son algo por realizar, sino son casi algo como lo que Kant llama ideas reguladoras. Son referencias para hacer cambios necesarios en el marco de lo posible. Y, fíjate, ahí cambió hacia hoy la visión de transformaciones. Completamente se abandonó esta perspectiva total, sino una visión de mediación. No, casi se puede decir de síntesis, pero conflictiva. Y aquí lo hemos formulado en el sentido, una nueva sociedad tiene que ser concebida como intervención sistemática de los mercados. Hay un autor en el cual se puede inspirar eso, que es el famoso Polanyi. Polanyi, con su libro La gran utopía. Es decir, el mercado, en cuanto que es tratado como un mercado que se autorregula a sí mismo, lleva a la destrucción, a la destrucción hasta del planeta. Pero el mercado es una institución sin la cual no podemos organizar la vida. Entonces, necesitamos una intervención sistemática de los mercados para poder hacer compatible el mercado con la vida humana. El mercado no puede destruir la vida humana del otro. Hoy tenemos este fenómeno, sobre todo en la gran exclusión de la mitad de la población mundial, prácticamente marginados, del mercado y en la destrucción del medio ambiente. Estamos luchando por una sociedad, ahí tenemos una formulación que viene de los zapatistas de México. Una sociedad en la cual quepan todos y todas y la naturaleza también. Entonces, abandonar la idea de la revolución total, pero no la idea que pueda haber otro mundo como el reino de Dios, etc. Sino la relación con eso es diferente. No tengo que realizar el reino de Dios en la tierra porque no puedo. El reino de Dios hay que dejarle a Dios. Pero hacer presente lo que son los valores que aparecen a partir del reino de Dios. Hacerlo presente lo más posible vía las estructuras en las cuales vivimos. Yo creo que eso es, digamos, si se sintetiza, es lo básico de esta nueva izquierda. Y es diferente. En Chile teníamos las dos cosas. No era conceptualmente claro. En Nicaragua ya era mucho más claro. Pero ahí vino la intervención militar directa por un ejército dirigido por Estados Unidos y financiado por otro lado. Y financiado por la droga, tráfico de Reagan. Esa fue la venta de drogas que financió las armas, que no podías financiar de otra manera. Bueno, bueno. Y Reagan financió por el droga, tráfico, la guerra de la Corte. Está comprobado. Y, por ejemplo, tenemos aquí a Franz Hinkelhammer. Era todo nuestro pensamiento económico dominante, digamos, de las escuelas. Es un pensamiento de racionalidad instrumental. Es decir, la empresa es racional cuando hay ganancia. Una acción es racional cuando plantea una relación medio-fin aceptada. Cuando corto la rama de un árbol, yo tomo un serucho, lo afilo bien, inclino bien el serucho y lo corto. Y perfecto, la racionalidad instrumental. Pero una cosa, no puede discutir la racionalidad instrumental. Si estoy sentado en la rama o no estoy sentado en la rama. Es igual. Si estoy sentado en la rama, igual corto la rama que si no estoy sentado en la rama. Y los dos casos es igualmente racional en términos de esta racionalidad instrumental. Sin embargo, es una locura cortar si yo estoy sentado en la rama.